¡Muy buenos días a Mike Rayeros! Con ustedes, el único animador que dura más de una hora, ¡meinándose! ¡Joel López! Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, Estados Unidos. Hola al mundo. Ya está en el aire. Tu favorito, el late night. Me gusta. ¡De noche! ¡Eso, eso! Gracias por el placer de la sintonía. Hay que felicitar a los amigos cuando lo hacen bien, maestro. Recientemente estuve viendo la obra Perfectos Desconocidos. Y la verdad que los muchachos, una actuación maravillosa. La única que no me gustó mucho, que estuvo muy floja y no entiendo cómo, es la de José Guillermo de Memo. Estuvo media... ¿Cuál es tu problema conmigo, Luis? ¡Oh! Yo no quería decir eso. Simplemente estoy haciendo mi trabajo aquí en el programa. ¿Y es tu trabajo acabar con mi reputación? No es lo que piensas, José Guillermo. Yo sería incapaz. ¡Yo soy tu amigo! Esto es... ¡Envidia! Después de ese bofetón, esta noche, José Guillermo con nosotros, maestro. ¡Noche de galanes en el Leg Night! ¡Aquí está José Guillermo! Memo, te veo... Hay mucho teatro. Me gusta que el teatro está... ¡Wow! Eso me pone tan feliz, porque el cine había desplazado un poco. No, un mucho. Quise ser conservador. Pero ha vuelto nuevamente entonces el teatro y ustedes han sido... Han puesto en escena de las obras que la gente más ha disfrutado. Así es. ¿Fue planeado lo de retomar el teatro así o se dio por mera casualidad? Mira, bueno, nosotros queremos trabajar. O sea, si por nosotros fuera, tuviéramos todo el tiempo. De hecho, yo creo que la República Dominicana adolece de no tener suficientes salas que permitan la permanencia de esas obras por más tiempo. Y eso no se puede trabajar con la empresa privada. Bueno, sí, eso es lo que hacemos, de hecho. O sea, nosotros buscamos el apoyo de empresas privadas para poder producir. Pero yo entiendo que, y lo he repetido en varias ocasiones, que así como hay una ley de cine, debe haber una ley de las artes. Ni siquiera quiero decir, para los del teatro nada más. Yo siempre he dicho una ley cultural. La ley cultural. Le abarque baile, radio, televisión, porque es lo justo. Porque si no, el único gremio o la única industria que recibe incentivos es el cine, que está muy bien. Ahora, la televisión, el teatro y las radios merecen también... Bueno, ¿tú te acuerdas que esta conversación... Lo hablamos. Exactamente. Claro. De hecho, entiendo que la cultura, en términos generales, el arte y cultura, debe ser asequible para todo el mundo, porque eso es parte del alimento de lo que es el abolengo de un país. Entonces, o sea, entiendo que es una necesidad. ¿Te ha funcionado el ser una persona atractiva físicamente? O sea, eso te... y lo has utilizado. Mira, yo entiendo que para algunos roles es lo que se busca. Y bueno, si ellos encuentran en mí esas cualidades, pues yo feliz de la vida. Pero eso no quiere decir que yo no haya hecho cosas que sean fuera de. Y de hecho, hay varias películas que están por salir, que ya se han filmado y todo eso, que por cuestiones de la pandemia y todo aquello, no han logrado conseguir una fecha para su lanzamiento. En donde tú me vas a ver en otras facetas muy diferentes. Caco Pelado, Iván, es de todo. Es correcto. José Guillermo, ¿en algún momento te han ofrecido pagarte por sexo? No es que no se me han cruzado algunas cosas. Insinuado, exactamente, algunas cosas. Pero tanto como pagarme por ello, no. Y habría una posibilidad de que un monto muy elevado te haga dar una noche de placer. ¿Te acuerdas de propuesta indecente? Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando de una suma muy grande. Un millón de dólares te ofrece una jeva. Ni siquiera un hombre lo voy a poner que el caso. Una mujer. Planteado de una forma así, ficticio, pues yo te podría decir, lo pudiera poner sobre la mesa, obviamente. Porque estamos hablando de mucho. Dame 200 mil y yo voy y le doy contigo. Y ya. Cuando tú estabas en Miami, que te fuiste a residir allá para el tema de toda la telenovela que hiciste, y dime la verdad, ¿en algún momento fuiste infiel? Rodeado de tantas mujeres bellas. Dominic estuvo aquí un tiempo. Viajaba periódicamente. La verdad, José Guillermo. Conceptualmente, la infidelidad ocurre inclusive cuando solamente está en tu cabeza. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces imagínate tú, nosotros traspasamos eso siempre. Sí, pero yo no te estoy preguntando eso. Tú sabes lo que yo te estoy preguntando. Bueno, no. No venga con eso. No, no, no. Montame un... ¿Tú soportas un polígrafo ahora mismo? Yo sí. De esa pregunta. Claro. Mucha gente piensa que lo que estamos en esta industria, vivimos 24 horas felices, alegres y en alta. Y no tenemos problema. A ti, estando allá, estando aquí, ¿en algún momento te has deprimido? Por supuesto que sí. Bueno, de hecho, uno de los últimos momentos míos en Miami fue muy difícil porque yo trabajaba con dos compañías constantemente, que eran Telemundo y con Benevisión, Benevisión que produce para Univision. Y cuando Benevisión cerró sus puertas, yo me tuve que ver en la disyuntiva de si hacer otra cosa para quedarme allá o regresar. O regresar. Y yo quería continuar con mi carrera porque estuve cinco años sin parar trabajando. Trabajando. Y a mí, o sea, estar en lo mío me encanta, ¿no? Me encanta. Eso es lo lógico. Quien tomó las decisiones ahí fue Dominique, porque yo no podía. Yo estaba fuera de mi centro en ese momento. O sea, estabas tan abrumado. Claro. Que no tenías la capacidad. De hecho, recogiendo la casa muchas veces para yo poner cosas en calle y eso, yo me quedaba con el regalo y me tiraba en el piso. Sin hacer nada. Sin embargo, la gente ni siquiera se imagina que a un tipo que supuestamente lo tiene todo, fama, ganando dinero, haciendo lo que le gusta, le lleguen esos momentos. Correcto. ¿Y por qué te hago esa pregunta? Porque mucha gente que hace trabajos comunes, que le llaman comunes, se deprime y se culpa y se siente especial por eso y no. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. A cualquiera y en cualquier profesión. Es un poquito lo que yo decía el otro día, que alguien me jaló aparte y me dice, André, tú tienes un trabajo muy chulo. Miren esa obra, tú besate a Nashla. Exacto. Y yo le dije, ¿y al gordo también? Exactamente. Entonces, todo está nivelado. ¿Qué sería lo que más te daría miedo de morir? Mira, una de las cosas que yo utilizo inclusive en mi memoria emotiva para yo hacerme llorar es pensar en mis hijas sin mí. ¡Wow! Sí, o sea, ¿en cuál sería la reacción de, por ejemplo, te lo estoy diciendo y me ñugo, de verdad, en serio, de pensar en la reacción de mi hija que le den la noticia? ¿Te gustaría que tus hijas se casaran con un hombre como tú? Tú que tienes dos niñas. Yo quiero que ellas se casen con una persona de quien ellas tengan amor. Sí, la pregunta viene para hacer un símil en cómo, como ser humano, cómo ha sido y cómo te evalúas para llegar al punto de que tú dirías, bueno, si mis hijas se casan con un hombre como yo, yo estaría feliz. Pues sí, pues sí, claro, claro. Aunque vuelvo y te digo, yo he tratado de no trazar ninguna meta específica para Mara, que es la mayor porque es la niña de cuatro años, vaya. Para Mara yo no he tratado de trazar ninguna meta. Yo la aconsejo cuando lo necesita. Claro. Como ella me ha aconsejado a mí también, increíblemente. Uno aprende mucho de los hijos. Correcto. Pero yo quiero que ella tome sus decisiones buenas o malas y las viva. Yo obviamente le voy a decir, eso no está bien porque te puede pasar esto y esto, pero... Los padres estamos para orientar. Correcto. No para mandar. ¿Cuál ha sido el acontecimiento, la cosa que más te ha dolido en tu vida completa? Wow. Así a grosso modo te puedo decir que la muerte ha de tiempo de Nurín Sanjay. Claro que fue una gran mentora para ti. Sí, fue, Nurín era como familia. Y te, y te, y apostó a ti muchos de sus proyectos. Correcto. ¿Cómo las recuerdas? Eh, bueno, yo digo que ella es mi mamá, o sea, que lo fue. Sí. Un momento, profesionalmente, o sea, yo creo que ella, ella vio en mí lo que yo no tenía idea que existía. Y yo creo que era eso, era ese rayo láser que ella tenía, que veía a través de uno y decía, él puede hacerlo y él lo va a hacer. En este momento, ¿hay algún rencor o odio en tu corazón por alguien? No, yo, yo no cargo con ese tipo de cosas. Ha habido en algún momento, pero yo trato de inclusive, cuando me siento preparado, llamar a las personas con las que he tenido algún, alguna diferencia y cerrar esos, esos ciclos. Y lo has hecho, y lo has perdonado de corazón. No quiere decir que yo voy a seguir siendo amigo de esa persona, para que me entiendan. Pero lo perdono y ya, y estoy en paz. No cargo con ninguna mochila de rencor, ¿no? Entonces, la pregunta más seria que te voy a hacer ahora, acércate un poquito por acá, Guillermo. ¿Es verdad que los hombres bonitos lo tienen chiquitos? Pues mira, yo te aseguro a ti que no es así. Vámonos a la pausa, maestro. Eso hay que demostrarlo esta noche. Nadie gusta como yo, nadie, nadie gusta como yo, como yo, nadie gusta como yo.